Bueno, acá estamos en una de las esquinas más populares de la playa de Los Ángeles, California y por el tema médico tengo que hacerme muchas resonancias y estoy sin un centavo ya como estoy, emparchándome y no funciona el tema, así que voy a tratar de ganarme unos pesos acá así creo que voy a seguir con dolor, ya no me puedo ni agachar, así que voy a tratar de no perder la más paz vamos a seguir, vos decimos que tenemos que ganar la plata para la resonancia creo que así voy a ganar muy poca plata y voy a tener que arruinar todo con parches